Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es miércoles 27 de agosto. Aquí comienza una nueva edición de 8.30. Aquí hubo Flaco. Julieta, bienvenida. Buenas noches. Hola, Yamif. Muy buenas noches para ustedes. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan hoy en 8.30. Como siempre, una buena noticia. ¿El saludo con qué es? Las diferentes asociaciones que protegen animales hacen constantemente jornadas de esterilización para los perros y es muy importante que la gente sepa que hay jornadas gratuitas para llevar a sus perros. Esa es la única manera de controlar que los perros se sigan procreando en las calles y tener los problemas que tenemos de que los perritos no tengan casa, no tengan un hogar, estén en las calles, con frío y con hambre. Es muy importante, hay varias fundaciones razas únicas, Adoptanocompres o Zoonosis, que es distrital, que anuncian en las redes sociales cuándo son estas jornadas de esterilización en las diferentes ciudades. Entonces, seguirla es gratuito, llevar a su mascota y así ayudar a hacer la solución del problema. ¿Y dónde encuentran la información al respecto? En las diferentes redes sociales de estas fundaciones, Razas Únicas, Adoptanocompres y Zoonosis en Bogotá. Lo repetimos, por favor, razas únicas. Razas únicas, Adoptanocompres y Zoonosis Bogotá. Zoonosis Bogotá, perfecto. Exactamente. Sí, buenísimo el tema. Muy bien, vamos a dar inicio, Julieta, y quiero proponerle un tema que tiene que ver con sus manos. Tranquilo. ¿Cómo era su letra o cómo es su letra? No, no, por favor. Ah, bueno, listo, listo. Mi letra es muy bonita. ¿Qué letra es bonita? De mujer se esfuerza en el colegio de que la letra sea estética, bonita, gordita. Sí, en el pasado a hombres se le daba muchísima importancia y relevancia a lo que es conocido como la caligrafía, ese arte de escribir a mano, pero digamos que con unas proporciones especiales y de una manera muy estética, ¿correcto? Incluso nuestros abuelos y bisabuelos tenían como buena disciplina enseñar a tener una letra muy bonita. Claro, yo soy generación Timoteo, no sé si usted se acuerda de ese lugar. Exactamente, y eso tiene una letra especial, ese lugar. Muy bonita, ¿no? Y todas queríamos de alguna manera imitarla. Bueno, está bien, pues esa es la caligrafía, pero también debemos entender que la tipografía no es a mano, por supuesto es a computador, pero la tipografía se encarga de ubicar correctamente el tamaño de la letra, la espacialidad del mismo, la lecturabilidad de un texto, de la caligrafía a la tipografía. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes están detrás de? ¿Y cuál es el arte de esa producción silenciosa que finalmente la tiene usted frente al papel, pero que no sabe lo que ha tenido que pasar antes para llegar a eso? La historia es de Lina Gutiérrez. Hola, Samit. Hola, Lina, buenas noches. Hola, Julieta. Pues sí, yo vengo con esta historia del arte, del diseño, de las letras. Estuve hablando con César Puertas, él estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional y de verdad que quedé como impresionada de lo bonito del arte, pero sobre todo cómo lo hace él ya en la tipografía como tal en el computador. Es como un diseñador de letras, ¿podríamos decirle? Un diseñador de letras. Bueno. Más que de palabras, César Puertas vive del romance con el alfabeto y los trazos con pinceles de las letras diseñadas a computador de la creación de fuentes tipográficas digitales. Un cliente puede venir, digamos, a mi estudio a pedir desde una palabra únicamente para un logotipo hasta, no sé, la caligrafía para unas invitaciones o una tipografía completa, un tipo de letra con el que se escriba cualquier cosa. Se puede decir que vivo de las letras y que mi sustento se deriva de hacer las letras. César Puertas, el diseñador de letras, tiene el ojo para ver en las palabras algo más allá de su significado. La minucia e individualidad de las formas de las letras, de sus combinaciones, a él le importa fundamentalmente la apariencia de ésta, sus trazos, su diseño, sus colores, sus redondeces, sus vértices. Voy acá, por ejemplo, a desconectar este trazo y a desconectar este otro de acá. De ese modo nos vamos alejando, nos vamos alejando del original, lo estamos utilizando únicamente como estructura. César es quien decide cómo le da una característica única a cada letra para luego pasarla a formato digital. Como dice él, no hay trazos iguales, es por eso que el mundo del diseño tipográfico no tiene límites. El diseño de las letras creo que no tiene límites, en la medida en que es una combinación de muchísimas decisiones. Y es absolutamente improbable que las mismas decisiones ocurran siempre, sistemáticamente, en signos totalmente diferentes. Ha utilizado la caligrafía como herramienta para haber llegado a diseñar, a ser el padre de 10 familias tipográficas que actualmente son de su autoría. El diseño de una tipografía es algo un poco complicado, digamos. No solamente toca escoger unas formas que sean muy pertinentes para usos como muy particulares, sino que le toca a uno darle coordinación a todos los signos. La A debe parecerse a la B, a la C, a la D, en algo, pero al mismo tiempo cada letra tiene que ser diferente, porque si no, no se va a leer. Las familias de letras que más lo enorgullecen son la letra que se utiliza en el periódico La República y la letra Buendía, la que nació de su maestría en diseños de tipografías en La Haya, con la que la revista El Malpensante escribió la edición especial sobre Gabriel García Márquez. Buendía es un tipo de letra, está compuesto por varias fuentes. Todas las fuentes tienen como un esqueleto y una estructura en común, pero son muy distintas. Funcionan un poco como los miembros de una familia humana y es la razón por la que le puse el nombre de Buendía. Me pareció que era un poco una familia disfuncional y este era mi proyecto final de maestría. Me pareció buena idea hacer la conexión con la literatura colombiana a través de García Márquez. Uno como que no se imagina cuando lee o cuando escoge un tipo de letra que detrás de ese pequeño mundo de los diseñadores de letras hay todo un tejemaneje legal de derechos de autor y licencias. César le pone música para tratar de explicarlo. El negocio de la tipografía funciona de un modo similar al negocio de la música. Hay unos archivos digitales que la persona descarga y debe pagar una licencia para usarlos. Varios clientes pueden comprar el mismo tipo de letras si no hay una licencia de exclusividad de por medio. La vida de César sin duda está escrita con buena letra de la mano de familias de letras como Robofan, inspirada en el logotipo de los juguetes transformables y la serie animada de televisión de los años 80. O la tipografía Bolívar, familia de letras basada en la caligrafía de Libertador, enérgica y muy inclinada, así como Urbana, Legítima, Oblicua, entre otras. Lina, no sé por qué cuando introducimos la nota pensé que el personaje iba a ser un hombre mayor, muy experimentado en el tema y aunque este joven tiene amplios conocimientos, pues es muy joven y está a la vanguardia del tema de la tipografía. Ahora, me queda la sensación que es como una huella, ¿no? Que cada tipografía es como un sello personal que tiene una carga emocional y cultural y de la historia que se quiere contar. Claro, sobre todo de la identidad. Digamos, si usted abre un blog y escoge un tipo de letra, también tiene mucho que decir sobre su personalidad. Y así, pues hay letras que nos rodean en todas partes, señales de tránsito, universidades que usan también como un tipo de letra para identificarse. Pero vea, Lina, si me permite, yo he tenido la fortuna o la posibilidad de trabajar muchos años en la publicidad y hace algunos la relación de los creativos con las personas de arte para definir las letras era íntima, íntima y muy cerrada, porque dependiendo la palabra, el carácter de la misma puede cambiar con un tipo de letra. Si usted quiere hacer en un texto énfasis sobre una palabra que genere fuerza, que genere contundencia, la tipografía debe ir de la mano. Entonces, es un arte, como usted bien lo citó, es muy bonito. La comunicación es increíble. Es muy bonito, ahí no se deja nada al azar. Sí, ponerlo moderno, joven, mayor. Y hay pocos, ¿no? No solo es el concepto, sino la forma también. Yo creo que ahí la conjunción del fondo y de la forma está en la tipografía. Muy bien, muchas gracias, Lina. Pongámosle música a las letras. Primera sugerencia musical de la noche con Andrés Pulido, aquí en 830. Hola a todos, y le ponemos blues con esto. Este señor se llama Stevie Ray Bon. Es un gran músico de Dallas, un tipo que murió muy joven, además tenía apenas 35 años. Él murió en el 90 en un accidente de helicóptero cuando iba para Chicago, luego a hacer unas presentaciones. También una persona que tuvo una lucha muy larga y muy extensa contra las drogas, pero que a diferencia de muchos otros casos, yo diría que la ganó. Él logró mantenerse sobrio desde el 86 hasta el 90, que fue el año de su muerte, y pues murió limpio, murió sobrio, y por eso puedo decir que lo ganó. También un músico que no tiene una gran producción musical o que no logró dejarla en vida. Él apenas publicó 5 álbumes de estudio grabados por él, pero luego lo que han sido sus álbumes póstumos, recopilatorios, pues ya van más de 10. Lo que ya pone su obra alrededor de 15 álbumes. Esta canción del año 1985, de un álbum que se llamó el Soul to Soul, y se llama The Sky is Crying, del gran Stevie Ray Bon. Con este sonido hacemos un primer corte comercial aquí en 830, ya volvemos. Bueno, continuamos, es tiempo de la píldora del recuerdo, nos acompaña como siempre para eso, Juan Esteban Costahín. Juan, bienvenido, muy buena noche. Hola, Yamit. ¿Cómo vamos? Sí. Bueno. Hombre, el tema de hoy, los espacios. Esa forma increíble, como algunos, diría yo, yo no sé, como tocados por Dios, convierte en un espacio donde no hay nada en algo que puede volverse un todo. Estoy hablando de cierta manera de la arquitectura, la magia de la arquitectura, Juan. Sí, la arquitectura es un lenguaje y es la ciencia humana por excelencia, aunque no lo veamos así, se trata de la posibilidad de hacer habitable la tierra. Entonces, los arquitectos son artistas, son filósofos, son poetas y la arquitectura, ya digo, es una de las artes más importantes de la condición humana. Hoy vamos a hablar de Le Corbusier, que es quizás el arquitecto más importante del siglo XX, aunque habrá siempre debates y polémicas al respecto, pero ya lo veremos en la nota, cómo fue su vida, la importancia de su obra, pero me importaba decir aquí también que hizo en su momento un plan para organizar a Bogotá. Y por supuesto, los políticos se le atravesaron y las consecuencias están a la vista. Qué barbaridad. Pintor, arquitecto y teórico de origen suizo y probablemente uno de los más influyentes arquitectos del siglo XX, definió la arquitectura como el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Le Corbusier vino cinco veces a Colombia, diseñó por encargo un plan de urbanización para Bogotá y se volvió a su casa sin haber podido hacer nada. Sus ideas se debatían entre quienes pensaban su proyecto como una salida para un crecimiento ordenado de la ciudad y aquellos que bajo sus intereses lo calificaban como una chifladura. Le Corbusier vino por primera vez a Bogotá en 1947 y tras la devastación del 9 de abril propuso para la ciudad el plan que desarrollara las funciones urbanas básicas que él concebía, habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu. ¿Cómo? Desintoxicando el centro de Bogotá mediante circunvalares, limpiando el aire con la instalación de rutas solo para bicicletas, levantando aceras amplias y zonas verdes con agua, prados y alamedas por todas partes. Si no lo hacemos, profetizó, llegará un momento en que la ciudad colapsará porque complace al carro y arrincón al hombre. ¿Qué razón tenía? El plan no fue ejecutado, entre otras razones, porque el éxodo de campesinos desplazados transformó profundamente las necesidades de la capital. Pero es un hecho indiscutible que la visita de Le Corbusier y el plan piloto significaron la puesta al día en materia de urbanismo y el comienzo de la Bogotá moderna. A él, a Le Corbusier, Bogotá le debe parte del origen de sus valores construidos y del trazado urbano de alguna de sus zonas. Es indiscutible, entonces, que su labor figura en la historia de la capital. Sí, no, fascinante, fascinante desde cualquier punto de vista. ¿Podríamos decir, Juan, no sé, si plantear algo así como que Le Corbusier es el padre de la arquitectura moderna? Sí, pues hay siempre disputas académicas sobre eso, pero yo creo que sí, por lo menos en el siglo XX, es el arquitecto más importante porque tenía un sentido muy profundo y complejo de lo que era la arquitectura con respecto a la totalidad de los espacios. No solo las construcciones, sino su entorno. Y no podemos olvidarnos tampoco de que uno de los más grandes arquitectos colombianos, Rogelio Salmona, estudió con Le Corbusier, abandonó la universidad para irse a aprender de verdad con el maestro. Y Rogelio también, usted que le gusta tanto, Julieta. Me encanta. Rogelio, un hombre que ha dejado un legado arquitectónico en nuestro país, enorme, ¿no? Sin duda. Enorme. Gracias, Juan. Bueno. Crecen las tendencias y Colombia no es ajena a eso, Julieta. Hace algunos años yo creo que la tendencia, si la puedo llamar de esa manera, de movilizarse en bicicleta, no solo por un paseo recreativo, sino de utilizarla como un medio de transporte cotidiano para ir a su trabajo, para ir a hacer una visita, para moverse, pues yo creo que es mucho más frecuente que antes, ¿verdad? Claro, la gente entendió que con los problemas de tráfico que hay, la bicicleta es un recurso mucho más, digamos, fácil, rápido, eficiente para transportarse en distancias cortas. Sí, y además, le sumó usted lo del ejercicio, lo del deporte, pues que hace un deporte, hace un ejercicio ahí saludable. Las bicicletas, ¿no? ¿Y qué cantidad de bicicletas hay hoy de diferentes tamaños, formas, colores? Unas, bueno, ya las van a ver, la nota la tiene María Alejandra Rodríguez. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Muy mal, ¿qué tal? Muy mal. Yo a ti, Juli, te he visto montando bicicleta una vintage. Sí, me encantan esas que son grandes, que tiene la canasta, le pongo las flores de adorno, son hasta de mentira. Y el perrito también es de adorno, pero qué bonito. El perro no es de adorno. Bueno, pues sí que con el crecimiento, pues, del uso de las bicicletas, han ido creando unas nuevas, como tú dices, bueno, hay unas vintage, como la que vemos acá, unas plegables que son muy útiles en el caso, pues, si uno va al trabajo con su bicicleta, no tiene que estar buscando dónde dejarla. Se la arma uno y la desarma muy rápidamente, ¿no? Exacto. Viene como así, como un pichón, yo, también. No, yo sufrió todavía no así. Y ya después queda normal. Sí, que si uno la ve sin armar, parece que hubiera sufrido un accidente. Un accidente, sí. Eso dijo usted como comentario de papá. Pues soy papá. Sí, es la verdad. Bueno, pues sí que hay diferentes y vamos a verlo en la nota. La bicicleta se ha impuesto en el mundo como un medio de transporte alternativo. En Colombia hemos ido perdiendo el temor y el uso de la bicicleta se ha convertido en un estilo de vida. Se estima que unas 285 mil bicicletas ruedan cada día en la capital. Unos lo hacen por salud, otros por ahorrar dinero, cuidar el medio ambiente o para calmar el estrés de los problemas de movilidad. No importa la razón, lo cierto es que aporta para tener una mejor calidad de vida. Muchos jóvenes han decidido apostarle a la cultura de la bicicleta en los últimos años. Hoy en día es común encontrar sitios donde es posible restaurar bicicletas o crearlas desde cero imprimiéndoles su propia personalidad. La bicicleta era algo solo para la gente deportista y ya con el paso del tiempo se ha convirtido en una tendencia, digamos que global, donde la gente hace las bicicletas especialmente para trabajar, para sentirse cómoda con ella y ya la bicicleta se ha convertido como un accesorio de moda. La idea es que tú vengas y hagas una bicicleta con la que te sientas identificado o identificada y puedas rodear libremente por la ciudad. Efectivamente la gente, los accesorios que más pide son cosas como las luces que son esenciales para que el tráfico o los carros o los demás ciclistas te vean en la noche. Súper importante tener, por ejemplo, el casco para protegerse. Se usan mucho las canastas para llevar maletines o morrales o lo que tú llevas al trabajo o a la universidad habitualmente y también accesorios de moda para la bici como tal, sillas de colores, cintas para el manubrio, infinidad de cosas que hacen que el rodar sea como más fácil y práctico. También dentro del grupo de las bicicletas urbanas han tomado fuerza las eléctricas y las plegables que le simplifican la vida a sus propietarios. Tenemos bicis que se aceleran como una moto que tú pedaleas y recibes también una ayuda eléctrica. Estas bicis te desarrollan 25 kilómetros por cada recarga y una velocidad máxima de 26, 27 kilómetros dependiendo del modelo. Son todas en aluminio, nuestras baterías son de litio. Estas bicis son la mejor salida por una persona que debe ir al trabajo, ir a almorzar, devolverse, le sale muy económico, realmente muy rápido el trayecto. También tenemos las bicis plegables, son en aluminio, eso también te va a ayudar a que tengas, te canses mucho menos y puedas desplazarte más distancia. Estas bicis también te van a hacer funcionar para meter donde tú quieras, es lo más práctico el poder entrar a un banco o ir a un cerro comercial sin tener que buscar un parqueadero, es como lo mejor, es lo que más se busca. Existen opciones para diferentes gustos y necesidades, así que láncese a vivir la ciudad desde la sensación de libertad que produce montarse en el caballito de acero. Caballito de acero Pena que la gente lo imprima, lo conozca para que sepa por dónde puede recorrer la ciudad, en bicicleta o en el caballito de acero. Claro que sí y también existen algunas aplicaciones como Bici Guía o Plan Bici donde son aplicaciones muy completas donde muestran todas las rutas que pues aquí en la capital tenemos muchas cosas para que la gente aproveche. Claro, el mapa está pasando en moda, ya ven. Ah, entonces no soy solo yo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí le quedó lista la cosa. Para los amantes de la bicicleta y los paseos turísticos en bicicleta también les puede servir las sugerencias musicales de Andrés Pulido de 830 para que lo lleven ahí en su playlist. Sí, señores, sobre todo ese sonido clásico para usted. Una canción familiar para todos, también allá en las casas que ya la identificaron, You've Got A Friend, una canción que Carole King, cantante norteamericana, grabó en el año 71. Es de esas canciones que tienen versiones por todas partes, Barbra Streisand, Madonna, Lady Gaga hizo una recientemente y aquí estamos escuchando una de las que más me gusta de una banda británica de Londres que se llama The Brand New Heavies y ellos hacen como algo de acid jazz y aquí se asociaron en la voz con una niña que se llama Cira Garrett, una gran cantante norteamericana que ha hecho también colaboraciones bellísimas con Quincy Jones, con Madonna, una de las grandes cantantes norteamericanas. Pues esta versión que la recomiendo mucho, ahí está You've Got A Friend del 95. Y es verdad, tiene mucha presión esta canción, estaba atendiendo y sí, se me vinieron muchas a la memoria. Gracias Andrés. Con esto vamos terminando, les deseamos a todos una muy feliz noche, y esperamos despedirnos como siempre con una sonrisa en el rostro. Chao. Chao, niñas. Chao. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas.